Gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes que siempre nos acompañan desde ahí, que ha sido todo esto posible. Y en segunda ocasión también, a la vez festejar lo que es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el día martes, pero lo decidí celebrar junto con el aniversario de Encomo. Con el aniversario de Encomo. Lo decidí celebrar junto con Encomo para pasar este día muy, muy, muy bonito, felices y contentos con cada uno de ustedes. Pero para dar inicio a esta bonita celebración, pues voy a pedirle a todos ustedes que me acompañen a celebrar también, dándole gracias a nuestro papito Dios, primeramente dándole gracias a Él por este bonito momento, esta bonita tarde que vamos a pasar, así es que voy a pedirle a todos ustedes que me acompañen a hacer una bonita oración y que nos pongamos en actitud para darle las gracias a nuestro papito Dios. Así es que cerramos nuestros ojitos, inclinamos nuestro rostro y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito, en esta tarde te damos las gracias porque estamos reunidos como amigos, como compañeros para celebrar y festejar nuestro segundo aniversario como Combo Los Mundianderos. Y a la vez, papito Dios, agradecerte por otro año más de vida que me prestas y para seguir luchando siempre adelante día con día. Agradecer, papito Dios, a todas las personas que han hecho posible esta bonita celebración, agradeciéndote todo, todo lo bueno que nos has dado en este día. Todo eso, papito Dios, te lo hemos pedido y agradecido en tu nombre. Amén. Regalémosle un fuerte aplauso a nuestro papito Dios. Y pues, bueno, como dice que está aquí, vamos a dar inicio con una bonita, una bonita dinámica antes, una dinámica participativa para antes de dar inicio con la música. Pero yo voy a querer que todos ustedes me acompañen con sus palmas para esta bonita dinámica. Voy a necesitar que mi compañera aquí y todos me ayuden con la música del reggaetón, y voy a necesitar la colaboración así de todos ustedes con sus palmas. ¿Alguna vez ustedes ya han escuchado lo que es la dinámica de lo contrario? No. No. Bueno, se las voy a explicar. Cuando yo diga, por ejemplo, cuando yo diga la palabra arriba, ustedes van a decir... Abajo. Si yo digo izquierda... Derecha, derecha. ¿Y o blanco? Negro. Muy bien, pero lo vamos a hacer siempre. Me van a acompañar con sus palmas y el ritmo del combo. Vamos a ver. Música. Esto solamente es como para dar inicio así con buen ritmo. Música. Maestro, digo maestro. Vamos. 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 Música. Ahora bien, ahora lo vamos a hacer solamente con nombres de personas Por ejemplo, si yo digo Antonio Digo Luis Luisa Chefe Chefa Muy bien, ahora siempre al ritmo, vamos Arriba Arriba Incierta Derecha Blanco Telo Abrago Alonso María Antonio Luis Luisa Chefe Chefa Ana Anu A ver En lo contrario de Ana Se equivocaron, se equivocaron En lo contrario de Ana Es Antonio Y ahora con los nombres de animalismo Los animalismos Por ejemplo Si yo digo Perro Perro Gato Teo Teo Porque Baja De Música No 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 ¡Ey! 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 ¡Luis! ¡Risa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Theta! ¡Pero! ¡Ela! ¡Antun! ¡Pero! ¡Pero vigilante! ¡Mira chico, plaza, hijo, mamaya! ¡Regálándonos dos fuertes aplausos! Una dinámica de bienvenida A todos y todas ustedes para estar ricos festejando el segundo aniversario de su combo Los Zumbiameos. Y ahora sí, nos vamos con alto de musiquita, así es que a la pista, a bailar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!